¿Cuánto estás en Israel? ¿En qué parte de Israel estás? ¿Con quién estás allí? Sí, yo vivo en Israel hace ya 22 años. Tengo, mis hijos son de aquí. Vivo en una ciudad que se llama Neziona, en el centro del país, más o menos a una hora de Tel Aviv y a dos horas de donde, de la franja de Gaza. Estamos en el centro, en el medio. Y sí, se están viviendo días difíciles. ¿Y qué haces en Israel? ¿A qué te dedicas? Sí, yo soy diseñadora gráfica de profesión y ahorita tengo un negocio propio, diseño productos para diseño de habitaciones infantiles, que se llama Yoaya. Bueno, Diana, ¿y dónde te encontrabas luego del primer bombardeo que sufrió Israel? ¿Dónde estabas en ese momento junto con tu familia? ¿Cómo fueron esos momentos? Yo sé que es difícil recordar. Es bastante confuso porque, bueno, llevo ya acá 22 años, ya como sé lo que es de las sirenas que suenan, pero siempre antes se veía en las noticias que eso iba a venir. Esta vez fue diferente porque fue sorpresa. Seis y media de la mañana, un sábado, un sábado que se celebraba aquí una festividad que se llama Sinjatora. y me despierto con el ruido de la sirena, pero confundida, no sabía si era parte del sueño, me tardó un poco entender que tenía que salir corriendo con mis hijos al refugio. Me encuentro con todos los vecinos que salen con la misma confusión. ¿Qué pasó? No, no, no era algo que veíamos venir. En general, mucha confusión. ¿Y qué hiciste entonces en ese momento con tus hijos? ¿Ir a un refugio? ¿Dónde quedaba ese refugio? ¿Es el refugio? ¿Es el mismo? ¿Cerca? En el edificio siempre hay una, como una especie de búnker en el, en la, en, como debajo de la tierra. Pero en este edificio hay como el pasillo de las escaleras que está bien protegido. Entonces, no alcanzábamos a llegar hasta el primer piso y además había mucha confusión. Nos quedamos en el pasillo de las escaleras. Si quieres, después puedo mandar fotos de cómo, cómo, cómo es esto que tomamos fotos. ¿Y cuántas personas te, te acompañaban? Tú estás en el grupo en el que tú estás, son los únicos, eres la única colombiana, hay más colombianos allí. No, soy la única colombiana. Hay, bueno, un vecino argentino. Es un edificio de ocho pisos. Y en cada piso, como no, siempre tenemos que bajar un piso del que estamos, que en la mitad de los pisos es más seguro por si llega a caer un misil. Esta vez también la diferencia es que el bombazo que escuchamos era muy fuerte. Pues los misiles que llegaron muy, muy, muy cerca. En general, la cúpula de hierro que bloquea los misiles que caen, llegan a una hora de distancia. Esta vez llegaron casi a dos horas de donde los lanzaron. O sea, hay armamento mucho más sofisticado esta vez. Y las tineras empezaron a sonar. Esa también fue la diferencia de los otros casos. Yo estuve también aquí cuando la Segunda Guerra en Líbano. Y la diferencia esta vez es la sirena suena cada diez minutos y bombazos, bombazos. En cuestión de una hora creo que más o menos hubo unos cien misiles que lanzaron. Fue bastante. Y sobre todo se escuchaba muy cerca en la zona en que yo vivo, que es la primera vez que eso pasa. ¿Sentiste la muerte cerca? Sí, hay algo que uno no se acostumbra a esto. Otra vez llevo muchos años acá y no es la primera vez que lo pasamos. Pero esta vez había la sorpresa. Y bueno, yo oigo, no estuve acá obviamente, pero oigo a mis vecinos que son ya gente mayor que comparaban con la sorpresa de la guerra de Yom Kippur. Entonces sí, da mucho miedo. Empecé a sentir miedo. También mis hijos nerviosos. Porque había mucho nerviosismo. Porque todo fue sorpresa. La sorpresa nos... Como nos paralizaban. ¿Y cuánto tiempo duró en el episodio? Por lo general son 10 minutos después de que suena la sirena y podemos regresar a las casas. Esta vez intentamos regresar otra sirena. Regresamos otra sirena. Hasta que decidimos quedarnos, no sé, pasaron como unas 3, 4 horas y de ahí todo el tiempo era sirena, salir, entrar, sirena, salir, entrar. Empezamos a ver lo que estaba pasando en las noticias, que fue todavía mucho más angustiante. Es la primera vez que hay rehenes. Y pues era una... En el sur, en la parte del desierto, había un festival de música para gente joven. Y más o menos hasta ahorita se hablan ya incluso ya no 50, sino unos 60, 70 como secuestrados, capturados. Diana, mucho miedo, mucha zozobra, mucha incertidumbre. ¿Qué hicieron ustedes en ese momento? Y bueno, ahora de conocer también las llamas de mil muertos. Sí, conmigo también porque también se habló, había mucha desinformación y se habló también que había entrado hombres bomba a Israel. Entonces el nerviosismo está en la ciudad donde llegaron. Había mucho, mucho miedo. Ahora hay incertidumbre de todas formas porque no hay colegios. El comercio está parcialmente cerrado. No se llegan a los sitios de trabajo. Israel está de todas formas en un momento también muy crítico políticamente. Y económicamente. Y todo esto causa también además mucha preocupación. Además está hablando de que puede ser una guerra un poco larga. Hablan de un mes más o menos. ¿Ha pensado de pronto en devolverse a Colombia ahora con sus hijos, con su familia? ¿Conoce si están armando grupos de colombianos para apoyarse allí en medio de esta situación? Tenemos, sí hay unos grupos de Facebook donde están como latinos en Israel apoyándonos. Vi un mensaje de la embajada que en este momento no está, no está, que hay gente que, colombianos que están aquí, que venían de paseo, de turismo y están ahorita en Jerusalén. Porque todos los vuelos están cancelados sin poder devolverse. La embajada, pues no, no, todavía no, no, no se ha manifestado en la ayuda. Yo llevo 22 años viviendo acá. Mis hijos son israelíes. Mi vida ya está aquí. O sea, a pesar de toda la incertidumbre, sigo aquí. Siempre está la añoranza y se extraña a Colombia, pero también tenemos la esperanza que esto pase. También veo la... Es muy difícil dejar ya media vida aquí. Entonces, no, no, no está, no, no lo pienso, no lo, no lo contemplo incluso. Claro, entiendo. El llamado que hacen ustedes también de, de paz para esta región. Sí, sí, todos queremos la paz. Es algo que solamente viviendo acá se ve. Es un odio entre... Pero se habla Palestina-Israelí. Creo que debería cambiarse esa terminología. Se debería hablar del Hamás y de las fuerzas de defensa israelí. Porque no todos en Palestina son terroristas. Pero acá no todos son ultraderecha y que matan palestinos. Hay los árabes que viven en Israel que trabajamos hombro a hombro todos. O sea, es una realidad muy diferente la que se vive acá a la que se muestra fuera del país. Desafortunadamente también se muestra el edificio que cae en Gaza. Dos niños muertos, pero no se ha hablado de las familias que han sido asesinadas en este, en estos cuatro días. Familias con niños asesinadas, todos los secuestrados del lado de Israel. Eso muy poco se habla. También tristemente vi lo que está pasando en Colombia, en la Embajada de Israel. Que es también un poco en este momento irresponsable tomar posición frente a Israel o Palestina. Cuando hay antisemitismo es muy grande y hay mucha tendencia a irse en contra. O sea, me parece que Colombia debe haber tomado una posición un poco más imparcial. Y que eso no ayuda a todo lo que se está viviendo. Y esa es también una de las razones porque los colombianos que están acá no quieren regresar. Así es, Diana, claro, es verdad. Gracias por tu tiempo. Espero que se cuiden mucho, por favor. Claro. Si me regalas tu teléfono para poderte escribir y que por ahí me puedas enviar las fotos que me dijiste cuando se fueron al refugio y todo esto, ¿está bien? Sí, claro, todo lo tengo. Tengo también cuando suenan las sirenas. ¿Te lo puedo dar ahorita? Sí, claro. ¿Cómo es tu teléfono? Sí, espérate, 972. 972. Sí, 54. 54. ¿Sabes qué? Ahorita me confundí. Te lo voy a mandar por el Facebook. Te lo mando mejor escrito en el Messenger. Con el indicativo para poder escribir. Con el indicativo, sí, que ahorita me confundí. No recuerdo si es 0 o 5. Entonces, te lo mando mejor. Y bueno, si necesitas algo más, yo también en mi casa voy a recibirle una pareja de argentinos que están en la zona de conflicto y no tienen dónde vivir. Van a pasar mientras tanto una temporada aquí en mi casa. Entonces, si quieres también voy a hablar con ellos si los quieres entrevistar. Que ellos realmente estuvieron en el Kibuz al lado, todavía están cuatro días sin salir del refugio. Sí, claro, claro, perfecto. Si ellos pueden dar entrevista también, siendo argentinos, latinos, los puedo entrevistar también. Sí, claro, que ellos sí, verdad, estuvieron en la zona de conflicto. Claro. Perfecto, Diana, no te quito más tiempo. Sé que ya tenemos varias horitas de... Y para decirle a mí, tengo familia en Colombia, ¿dónde pueden ver esto? ¿Tú me puedes decir dónde yo estoy? Es para la voz de América, ya después cuando salga la nota, si no sale hoy, sale mañana. Yo te la comparto por el celular para que la puedas enviar también a ellos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Entonces yo te mando el teléfono mío y también voy a hablar con la pareja que viene aquí para ver si las quieres entrevistar o algo. Muchas gracias, de verdad, y cuídense mucho. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.